amigos nos estamos yendo de paseo con lara al centro comercial y mire me olvidado ponerme labial está haciendo bastante frío y no nos esperábamos porque hace días que no salimos de la casa ayer el truco vino en la noche dijo hacía frío pero no pensé que hoy día también iba a ser frío así que nos vamos a pasear ya en un ratito más llega el bus y nos vamos a pasear a pasear ya estamos en el bus amigos ya llegamos lara vamos a ver tomar el que hace un frío que no se imaginan vamos ya llegamos amigos pero hace un frío que no se imagina ese perrito ay no 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 qué frío eso pasa por no ver ven por aquí por aquí dame la mano dame la mano por aquí ya está camina camina si no caminas te vas ahí con todo camina aquí está rápido o no va a ser por así que aquí está caliente nada aquí está caliente no quieres tomar toda la leche yo le he traído una cajita de leche le traigo papitas palitos pares cosas para que pueda como picar porque si no lara no está tranquila ya estamos por aquí ahí adentro hay un tren estamos en los jueguitos le traigo a la hora para que ya estén en los jueguitos hemos venido tarde hemos venido casi como a las cinco por ahí el turco no sabe que estamos aquí voy a caer de sorpresa ya son las seis una nueva tienda aquí está donde estaba la pista de hielo miren han vuelto este parque no han vuelto parque de diversiones y estoy dejando jugar a lara porque le prometí hace varios días pero ese día como hacía mucho frío ya comenzó ahí les grabó un poquito estamos amigos en el carrusel con lara me han dejado subir así que mejor porque somos dos dos en uno te gusta amigos ya llegó la hora de la comida vamos a comer he pedido lo clásico a lara le gusta todo lo que es pollito con un arroz pollito si te gusta pollito con arroz que pedí un pollo al curry que aquí es muy bueno y vamos a pedir un postre que es este como una tortita de bueno es un cake que tiene adentro relleno de fresa me acuerdo que aquí vine a este restaurante hace años años ¿saben con quién? con mi última jefa con la que trabajé que se acuerdan que les había comentado que me fui a barcelona con ella y todo con ella me acuerdo que vinimos a este restaurante y nos dieron un... bueno ella pidió un... este bizcocho con fresas y estaban bien buenos compartimos, pedimos uno para compartir con lara igual cuando salimos lo bueno es que compartimos de un plato no comemos las dos porque ella no comemos mucho y el postre también lo vamos a compartir y una gaseosa y de ahí el camino es largo hasta ella sale el turbo y nos vamos juntos ella siempre molesta renegando nunca está feliz ella todo reniegas me ganaste me ganaste me ganaste me ganaste otra vez tengo la comida qué rico si para ti han visto arroz arrocito papitas este apoyo al currillo no todo ya lo comí más abajito hay otro restaurante que no sé cómo se llamó y tengo mejor el nombre a biscuit también estaba bueno pero lo daban aparte y aquí está mejor porque a mí me gusta miren este mix de verduras me gusta qué rico tú comete esto y yo me voy a comer esto toma este para ti esta cucharita apieta su madre apieta son amigos voy a comer a laras amigos después de la comida como lara ha comido muy bien la verdad que nos hemos llenado con ese plato ahora nos ha llegado miren esta torta que se ve bien grande y bien buena es la misma torta de hace años que les digo me encantó esa vez la crema no era bochanti era como no sé como bien rica no sé como casero no sé no sé cómo explicarles así que vamos a comer amigos después de este postres descansamos un ratito y ya nos vamos para la casa para 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 quieres quieres pasta a la torta le dicen pasta o pastel no tiene fresa qué tal está rico vamos a cortar para darte un pedacito mmm a ver ver espérate no que se cae madre a tu hora también le voy a llevar como se llama y creo que vamos a recoger al actuar hoy día todavía no estoy segura creo el truco me ha dicho que ya muchos días me ha dicho que ya la voy a recoger y ya no aguanta y seguía quiere que esté en la casa miren la miren la se agarró la fresa para que agarrar la fuerte se cae frente masca más después 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 yo te voy a comer ya se lo voy a cortar para que más que eso amigos me acabo de alisar el pelo porque como vieron hoy día me fui con trenzas porque cuando me baño ya es muy tarde iba a que pereza me demoró bastante para sacarme el pelo ya tengo bastante yo tengo bastante pelo y ahora que todo se me está creciendo ya que todo está creciendo se me hace más difícil como realizarme entonces dije me lo voy a alisar porque ya para mañana y el pelo se va a ensuciar mire y así queda no le echaba aceite ni nada queda bien brillosito esa plancha me gusta lo tengo bueno desde que llegué a turquía en este año que llegué en agosto y me lo regaló en diciembre para navidad me regaló esa plancha de baby list una plancha y una rizadora un set y mire cómo deja el pelo bien brillosito y bien bien planchado bueno me está contando tú ahora dice que le ha hecho una intro para su propaganda de su de eso de mí de mí sobre mí sobre está dedicado todo lo que es alquiler venta de propiedades entonces si ustedes quieren comprar casa si quieren alquilar o lo que sea conmigo contáctense yo les hago contacto con mi sobrino para por si quieren comprar propiedades aquí en turquía que eso es este es lo que lo está viendo ha estudiado para eso también ha hecho una carrera para eso una carrera una un curso no sé que la verdad no sabía decirles pero hace poco le acaban de dar su certificado de esto para poder vender y hacer todo ese negocio mi cuñada es experta en eso entonces pues obviamente su hijo tenía que también saber de eso porque pues es parte del negocio que se dedica mi cuñada y pues este parece que le ha ayudado a hacer la como la propaganda pequeñita para mostrar no entonces ahora amigos este estamos conversando con toda la dice que si quiere ir a pasear vamos a ver vamos porque lara ha salido a pasear más que tuana porque tuana como ha estado metido con su abuelita no toda lara paseado como si ella fuera al colegio como si fuera sus vacaciones de lara 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 sancitátil alido de ane ocultate donde yo también el paseo pero por aire de dios y dios y dios y de abuelita me dice yo comió nada nada de esos fios chinos a comibor claro como no va a comer si eso lo que comen ahí como es puros turcos pues todos son turcos ahí por eso le gusta yo creo que le gusta la comida turca o sea el borde que esas cosas que preparan pero yo también yo no hago porque pues en mi casa el rumbo come de su trabajo toda la en la noche nada más yo como otra cosa entonces como para evitar la fatiga no hago mucho de eso antes de verdad hacía más pero ahora sale lo mismo comprar ya por paquete o sea ya listo a que tener que uno preparar porque entre el yogur hago mi lista de cuánto me va a costar cada cosa y me sale más de lo que porque todavía tengo que meterle la mano de obra no pregame con dos o un montón de personas pues si sale a cuenta y ya van a dormir esto está mojado madre está mojado está está mojada lo va a poner a secar aquí dentro ya y nada pues hoy día estoy cansada de lo que hemos paseado que hemos comido rico como han visto vamos a ver si mañana nos despertamos temprano para podernos ir a pasear me gustaría vamos a mostrar y quiere ser más tarde madre mañana o quiere ser el centro comercial donde tenemos que llevar porque hacía frío y día que hemos salido como hacía frío centro comercial yo estoy hasta acá del centro comercial porque no es que haya ido un montón de veces después hay que ir al zoológico tona hay bombas que seguirle hay que ir un día que no ahora si no porque voy a ir en mi abuelo hace frío hace frío donde no es a mí no me gusta ya fui al museo ya fue como se irá a la piscina dice a la piscina está loca cuida mire ese teléfono pone en un sitio ese protector dame el teléfono madre bueno dame ese teléfono ese teléfono está para cambiar el protector de miren el miércoles es en el mercado del pasado lo va a cambiar en el pasado te lo cambian a menos que vaya a carxiaca y en carxiaca también lo cambian pero en el mercado te lo cambian vamos a ver si voy al mercado no sé ahora es que ya está haciendo frío amigos está haciendo frío ahora que mañana esté bien bien solía voy a ver dependerá de eso si vamos un ratito para que caminen para me gusta sentarme frente al mar me gustaría que vendan café y así pero venden té nada más como ver para que corran así que nada pues ya nos vamos a despedir vamos a despedirnos suana para irnos a dormir lo que pones pijama ahora ya está conmigo bueno vamos a dormir amigos va a salir con los churros vienen un poco de josé sabrán dile chau para que peguen chau chau chaau